¡Suscríbete! Estoy pensando qué me va a regalar Papá Noel para mi cumpleaños. Ah, menos mal que dijiste Papá Noel, si pensabas en mí, no iba a ser este año, sí. Así que se me ven los 31 ahora. Pero bueno. 31. El 24 de diciembre. La flauta. Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Qué envidia me da este con 31 años. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo sí te puedo pedir un regalo, me parece que me corresponde como hija, ¿no? Sí. Básico, me parece. Por ahí papá no puede cumplir, no importa. Pero está Papá Noel también, así que eso también es buenísimo. Por favor, no dejen de escribirnos, eso es lo que tengo que decir, que son nuestras redes sociales, que seguimos a través de todas las vacaciones y Navidad, Año Nuevo. Siempre estamos en Facebook, por ejemplo, que somos AtodomotorTV. También estamos en Twitter, nos pueden decir Feliz Navidad por ahí, por ejemplo, en arrobatodomotor y nuestro sitio web que es www.todomotor.com.ar. Estamos probando en este Atodomotor de hoy un vehículo que para muchos era exactamente lo que estaban esperando de Atodomotor. Probamos, es parte de las imágenes de este programa por supuesto, probamos la nueva versión de la Toyota Hilux y se la estamos mostrando. Por supuesto, también vamos a tener todo lo que pasó en Nürburgring. Vamos a rememorar todo lo que fue la historia de los 84 Horas de Nürburgring y también, por supuesto, tenemos un montón de cosas de la Fórmula E, de lo que pasó con la Fórmula E en Punta del Este desde ya que lo vamos a empezar a acompañar. 84 Horas de Nürburgring. Vos no, con 31 no habías ni nacido ni nada, no estabas en ningún lado. No, o sea, ni un proyecto era, yo nací en el 83. Pero bueno, leyendo un poco y habiendo estudiado un poco automovilismo lo que fue la misión, en manos de Juan Manuel Fangio, participó Pronello también, estar ahí a punto de ganarle los autos europeos, BMW, Lancia… Con este Berta. Sí, pero Pronello también estuvo participando del proyecto. Sí, sí, claro. Berta, obviamente, con la parte de los motores. Pero estar ahí de ganarle a los Lancia, BMW, etc., fue algo impresionante. Bueno, realmente tenemos un material fantástico que es, yo diría, pedido a ustedes, ¿no? A lo largo del año, cada vez que hemos puesto en nuestro Facebook un Torino, por ejemplo, o una Kupechevi o un Falcon, ¿eh? Realmente es llamativo, a nosotros nos llama mucho la atención cómo hay todavía tanto amor por estos autos. El Torino y las 84 horas de Nurburin es como un renglón aparte. Hicimos un especial de las 84 horas, que lo queremos disfrutar con usted, de todo lo previo de cómo fue hasta la piña de Gastón Perkins. Ahí está la imagen. Girábamos, por ejemplo, tres pilotos salíamos a la mañana, tres al mediodía, tres a la tarde, y girábamos mucho. A lo último ya lo conocíamos de memoria, al circuito. Un día andábamos con Luis de Palma y Lene García Veiga en una camioneta R16 que nos había prestado Ica Renault, o Renault, mejor dicho, ¿no? Y llegamos a una curva y se había ido afuera Gastón Perkins. Y Lene García Veiga le tenía mucho respeto a Gastón Perkins, entonces lo trataba de usted. Y le digo, Gastón, ¿le doy una mano? ¿Necesita algo? Y Gastón le dice, no, pelotudo, me voy a quedar a vivir acá. Ya me retó Gastón, ¿viste? El auto era muy grande, muy pesado, y llovía. A veces parábamos en el box. O sea, ¿qué pasa que no está haciendo tiempo? Juan, allá arriba está lloviendo a cántaro, ¿viste? Abajo en los boxes, un día bárbaro, y allá arriba llovía. Nosotros tuvimos obligación, porque era el que mejor tiempo hacíamos, de usar la goma ancha Dunno Racing. Pero la lluvia era como andar en una tabla, ¿viste? Andábamos como chorizo en Fuente del Oso. Era muy difícil manejar el auto. Bueno, yo quiero agradecerle enormemente a tanta cantidad de gente que a lo largo del año se enganchó con nosotros y disfrutó, y nos mandaron su foto, y se la hemos criticado amablemente, divertidamente, ninguna cosa con mala onda. Pero mucha gente, es más, nos manda su auto para que se lo critiquemos. Claro. Exclusivamente para eso. Exactamente. ¿Ves? Y sí. Bueno, vamos a darle el gusto. Estamos en Navidad, uno de los regalitos del año, tu auto y voz. Más críticas todavía. Tenemos la primera foto, Rodolfo, sí, el nombre es Rodolfo, y dice que está todo original con Brembo y Recaro. Mirá, los frenos Brembo, claro, los frenos Brembo y las butacas Recaro, que es lo que trae el auto, ¿no? Si hay un auto que quiero manejar, es de 260 caballos. Y este es de Gabriel Lanaro, que comparte con nosotros su Torino ZX modelo 1981. Con llantas cromadas que no venían. Dice que se banca las críticas de Rubén. Ahí está. Meiles de Mallorca dice, les mando mi Audi S3 del 2000. Fierrazo. Y la verdad que era un lindo auto. Qué te vamos a decir. Hola, amigos de Automotor, les dejo una foto del auto de carreras que tenemos en Zenón Pereira, provincia de Santa Fe, con un grupo de amigos. Me hace acordar de Milchett. Los Milchett, claro, una categoría fantástica. Este es Jorge de Lincoln, de provincia de Buenos Aires. Es un Renault 9 modelo 1995. Está impecable. Ese auto está impecable, ¿eh? Está impecable. Impecable. Este es de Leandro, su Gold Trend llantas de 17 y gancho de trailer para que no me lo toquen de atrás. ¿Y gancho de qué? De trailer. De gancho de trailer. Para que no se lo toquen de atrás. Es muy común eso. O sea, si te para la policía te va a multar. Pero el que es hiper fanático de que no le toquen el paragolpe de atrás, le ponen el gancho. O un lanzallamas, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿No? El gancho lo ponen especialmente para eso. Muchos sí. No porque el tipo tenga un trailer para llevar la lancha. No sabía. Bueno, él lo tiene, pero muchos lo ponen para preservar el estado original del paragolpes trasero. Le parece poner unas tachas asesinas atrás y nada. De verdad es maravilloso. Los inventos argentinos son realmente fantásticos. Dani, estuviste probando la Hilux. Sí. Estuvimos probando la Hilux. Nos fuimos a San Antonio de Areco. Un poco de barro. Un poco de todo. Es la Hilux GoPro. Edición limited. Solamente 1200 unidades se van a comercializar. Toyota Argentina le quería dar una despedida especial a la Toyota Hilux. Que ha sido líder en venta todos los años. Desde el 2005 hasta 2014. El año que viene se va a presentar la octava generación. Es la misma camioneta. Prácticamente no tiene cambios. Dice limited en distintos lugares de la camioneta. Bueno, ahora algunos accesorios que antes eran opcionales. Ahora vienen de serie. Como la barra, el cobertor plástico y demás. Pero bueno, se nota que le falta ayornarse un poquito a los tiempos de hoy. Tiene caja de quinta, no tiene caja de sexta. Y solamente trae con un equipamiento de seguridad 12 airbags. Mientras otra traen 4 y 6. Te agrego a lo que vos decís. Porque el otro día estuve charlando con Daniel Herrero. Que es el presidente de Toyota Hilux Argentina. A quien le agradezco. Obviamente la mano enorme que nos ha dado a lo largo de todo el año. Y Dani me comentaba así un poco entre nos. Qué lástima no tener 20.000 pickups más. O que les hubiese vendido. 20.000. Eso es impresionante. Mira, en el mes de octubre vendió Hilux 2.866 unidades contra Amarok. Que la sigue con 1.501 unidades. O sea, en la calle de dos pickups que ves. Prácticamente una es Hilux. ¿Cuánto vale? El precio, te digo el precio para la manual. Es de 463.400 pesos. La manual. La automática está un poquito más arriba. En 487.400. Bien. Con esta información. Ahora le queremos dar nuestra opinión. Toyota Argentina quiere despedir a la séptima generación de la Toyota Hilux. Con una versión que prácticamente es igual a la SRB. Pero que en este caso está denominada como Limited. Limited porque incorpora de serie algunos equipamientos que en la versión SRB eran opcionales. Lo más llamativo es que si uno va al concesionario y pide una Toyota Hilux Limited. Se la van a entregar con una camarita GoPro para que usted como usuario pueda grabar cada vez que se embarque en una travesía o en los caminos que frecuentemente maneja en el campo. La parte técnica no cambió en absoluto. Sigue manteniendo la misma planta impulsora. Motor 3 litros de 4 cilindros. Motor turbo e intercooler. Que eroga hasta 171 caballos. Es uno de los puntos en donde esta Toyota ha quedado algo rezagada con respecto a las competidoras. Como puede ser por ejemplo una Amaro que trae 180 caballos. O una Ranger que trae hasta 200 caballos. Otro de los puntos en los cuales se encuentra en desventaja esta Hilux es en la parte de seguridad pasiva. Recordemos que solamente incorpora dos airbags mientras los competidores están entre 4 y 6 airbags. Se incorpora ABS, EBD y también incorpora control de tracción y control de estabilidad. Algunos accesorios que antes eran opcionales en esta edición Limited ya vienen de serie. Como por ejemplo el cobertor plástico de la caja, la lona. También los calcos que dicen Limited. El zócalo de entrada también tiene la inscripción de Limited. Y también las alfombras en el interior dicen Limited. No hay grandes cambios. Es simplemente una cierta lavada de cara en donde se prioriza la imagen de Limited. El sistema multimedia incorpora la navegación por GPS. También se puede ver la cámara de retroceso cuando ponemos marcha atrás. Vale destacar que no hay guías en color como por ejemplo en otros modelos. Y tampoco tiene sensores de estacionamiento. Con lo cual cuando hacemos marcha atrás a veces la cámara no es suficiente. También incorpora la posibilidad de ver TV digital y obviamente todos los dispositivos de entrada acordes a los tiempos de hoy. Entrada USB, entrada Bluetooth, entrada auxiliar y también tarjeta micro SD. Con respecto al comportamiento off-road no vamos a agregar nada nuevo. Ya habíamos probado esta camioneta en otra oportunidad. Tiene un gran comportamiento en barro. Tal vez las cubiertas no son las más ideales. Las cubiertas que salen de fábrica son mucho más propias para el asfalto. Enseguida encuentran la saturación con el barro y la camioneta se vuelve un poco jabón. De todos modos al bajarle un poco la presión de los neumáticos se encuentra la mejor performance en el barro. ¡Qué bueno tiene que ser para David Kulhar, 43 años, piloto de la Fórmula 1, que tuvo la suerte de ganar 13 carreras en la Fórmula 1. Pero nunca fue campeón del mundo volver, decía recién a los 43 años, y ganar en Barbados esta carrera de campeones. Acá están corriendo prácticamente todos los campeones del mundo de todas las categorías. Incluido José María Pechito López, que fue eliminado justamente por Robbie Gordon. Bueno, ahí lo tienen a Grosian también, uno de los pilotos de la Fórmula 1, que claro, con este tipo de camionetas ataja a los Grosianes. Creo que va a ir a parar un poquito lejos. Cambiando de autos permanentemente, David Kulhar se dio el gusto de ganarle a todos. Incluido al piloto alemán de pruebas del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1, el germano Pascal Wendrlein. Un chico, un chico muy joven. Kulhar lo fue eliminando uno a uno, cambiando de categoría, cambiando de autos, cambiando de potencia, desde estos boogies a los Audi 8, pasando por todos los autos posibles. 43 pirulitos, David Kulhar volvió al triunfo. Yo creo que la carrera más importante que puede ganar un piloto, mano a mano, con el mismo auto, el mismo día, en el mismo circuito, ganarle a todos los demás. Ganaron por equipos y ganaron individualmente. David Kulhar, una vez más lo digo, se alzó con este triunfo en la carrera de campeones. Y fue David Kulhar que salió ayer y hoy, lo ganó. Las acciones promocionales de Red Bull definitivamente no terminan nunca, y en este caso lo subieron a Neymar Junior, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol, ¿no? Jugando en el Barcelona, junto a Leo Messi. Lo subieron a este auto como acompañante de Oyer. Estamos hablando campeonato del mundo, campeón del mundo de rallies. Y se suponía que Neymar le tenía que leer la ruta. Decirle a Oyer, bueno ahora a la derecha y sigue a fondo, a la izquierda y sigue a fondo. Cosa que es muy difícil. Pero yo le dejo que usted mire la carita de Neymar, aquel que va de aquel lado. Y Oyer que le dice, léeme esto. Y sí, claro no es fácil, ¿no? Porque el librito se mueve, la hoja de ruta se mueve para todos lados. Y esto es lo que hace un navegante a nivel mundial. Y en un momento de Oyer le dice, mira, déjalo, me parece que vamos a ir más rápido. Si dejas esta hoja de ruta y lo hacemos por mi cuenta. No le puedo contar lo difícil que es para alguien que no está en el tema, subirse con un campeón del mundo. Subirse a un auto de rally en la montaña y andando a fondo como va Oyer. Los parámetros que puede tener un ser humano normal, como este Neymar Junior, comparado con los de un piloto entrenado, son absolutamente distintos. El Fiat Avar 695 biposto, como usted lo está viendo, es una realidad. En estas pruebas que están haciendo en Alemania, en el circuito de Nürburgring, el circuito largo donde ganó Fangio, donde corrieron los Torino, imagen que estuvimos viendo y que seguiremos viendo a lo largo de este a todo motor. En este circuito que usted está viendo, se está probando este 695 biposto. ¿Por qué biposto? Porque le faltan los dos asientos de atrás, porque tiene un nuevo motor, estamos hablando de un auto superdeportivo, un nuevo motor de 1400 centímetros cúbicos, que con un turbo Garrett e intercooler llega a los 190 caballos de potencia. Caja de velocidades de 5 marchas y una nueva versión de este Fiat 500, bueno en este caso el 695 Avar, biposto. Así se llama, no tiene nada más que eso, no necesitan nada más que eso. Mucha potencia, un auto extremadamente divertido. Lo seguimos acompañando en este caso, bueno casi volvemos a Nürburgring, las 84 horas de Alemania. ¿Te imaginas que Orestes armó un auto como para que pudiese andar mucho tiempo? Había que aguantar, aguantar en todo sentido. Hizo un motor que torqueara, que tirara mucho de abajo, lo puso largo al auto, el largo diferencial, caja digamos. Andábamos a 4.500, 5.000 vueltas, porque el motor ese no aceptaba, le remunaban las revoluciones, ¿no? Y bueno, para no gastarlo, para no andar a régimen. Siempre había un cuento de que Gastón hacía un buen tiempo y Fangio lo retaba, ¿no? Y entonces Gastón decía, no Juan, dice, viene 4.4, 4.5, le decía. En la revolución, ¿no? Hay anécdotas de Carmelo Galvato, que saludaba a los alemanes en la mañana temprano, y le decía, oxídense, oxídense. Y nos moríamos de risa, ¿te imaginas? Todas las mañanas los mozos, porque nosotros los diez pilotos desayunábamos, comíamos todos juntos. Uno de los que recuerdo, y que quedó grabado en mi memoria, a la boca que me queda, digamos, fue la vuelta al circuito de Nürburgring. A reconocer el circuito y a que él nos explicara por dónde había que ir en el circuito. Y lo increíble de todo esto, más allá de la fineza con que manejaba Fangio, era que mientras recorríamos las ciento y pico de curvas del circuito de Nürburgring, me iba cantando con antelación cómo era la curva siguiente, si se cerraba la entrada, la salida, si había un lomo, no había un lomo. Se acordaba absolutamente todo. Y resulta que, no sé, iríamos, en la bajada de Adenó, iríamos a más de 200 kilómetros, y se le puso de costado. Iba medio de costadito en la butaca, él manejando con una sola mano. Y se le puso medio de costado y dijo, miércoles, hermanito, que se puso fiera. Y no agarró los dos, con las dos manos al volante. Siguió, lo acomodó con una sola mano al auto y el chino Canedo, no sé, de casualidad no se metió dentro de la guantera el auto. Tenía un susto terrible. Y yo también, yo también, pero lo acomodó como el que era, como el mejor. Yo le quiero contar que si usted va a ver la Fórmula E aquí en Buenos Aires, en Puerto Madero, el día 10 de enero, va a estar participando también algunos chicos, los que han sido los campeones de la categoría de la Fórmula Eco, del desafío Eco, van a estar compitiendo en el mismo circuito que la Fórmula E. Es un premio que le quisimos dar a todos los chicos, a todas las escuelas técnicas de todo el país, que han participado tanto en Rafaela como en Concordia, que son estas fotos del último campeonato, donde la gente de Esperanza, la Escuela de Esperanza, se coronó campeón argentino 2014 del desafío Eco. Bueno, a todos los chicos van a estar corriendo 30 escuelas, invitadas especialmente por desafío Eco y el Museo Fangio, la Fundación Museo del Automóvil Homero Fangio, invitados justamente por la Fundación Fangio y por desafío Eco, van a estar participando en el mismo circuito que la Fórmula E, con sus autos y también con unos autos que van a venir de Inglaterra. Hay una categoría exactamente igual que esta, que se corre en Inglaterra, que se llama Green Power, y esta Green Power nos manda 10 autos para que lo manejen chicos de acá también. Es increíble como esto genera un semillero de chicos que, bueno, se vuelcan a crear y van a estar muy vinculados siempre a la tecnología. Lo que me sorprende también es que podés tener el mejor presupuesto, pero no ganás. O sea, el auto más lindo tampoco gana. Gana el que sabe administrar la potencia. Absolutamente. Es muy estratégica la carrera. Le vamos a mostrar una imagen de un camión y seguramente usted lo vio en las rutas. Si usted se va de vacaciones o se anda en moto por estos caminos serranos de la Argentina que son muy lindos, bueno, seguramente por ahí se va a encontrar con esta problemática, ¿no? De los camiones que vienen por lugares a veces complicados, pero la realidad es que no pueden ir por otro lado porque si no, no dobla el semi este, ¿no? Y uno a veces viene de frente y el camioncito que viene trepando y uno viene de frente en moto y si no está muy atento puede pasar esto, ¿eh? ¿En moto o en cualquier cosa? En moto, exactamente. Porque está abarcando toda la calle. La realidad es que hay una tecnología, en Alemania se usa muchísimo, donde el tren trasero del acoplado, del semi, va pivotando y va copiando la trayectoria del camino. Claro, o sea, en ninguna medida le da un mejor ángulo para poder agarrar la curva, sino que utiliza, o sea, las dos partes, las dos manos y no deja espacio para el que viene de frente. Bueno, hay que tener muy en cuenta estas cosas. Cuando usted sale a la ruta, téngalo presente porque no es que el tipo viene por donde quiere, no, en realidad no puede ir por otro lado, no le dobla el camión, no sube, no trepa, pero quiero decirles que hay una tecnología que haría que el tren trasero de este camión esté de la mano que tiene que estar, ¿no? No en el medio de la línea amarilla, sino del otro lado. O sea, va corrigiendo el semi, la parte de atrás. Exactamente, hace muchos años que está esto, ¿eh? Muchísimos años. La Fórmula E estuvo presente en Punta del Este, corrió en Punta del Este una muy buena carrera para aquel que conozca el lugar entre los dedos y la calle Roosevelt, ¿eh? Por ahí. Bueno, un circuito especialmente preparado para la Fórmula E. Por ahí corrió también el superturismo hace muchos años en un circuito parecido, en el mismo lugar, pero estamos hablando de la Fórmula E y esta es la imagen. La Fórmula E estuvo en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, en un circuito callejero sobre la costanera. Un circuito que es complicado porque los autos de la Fórmula E, como igual que los Fórmula 1, cuando van entre paredones, son difíciles de ver desde la tribuna. Pero televisivamente la carrera, y estas imágenes creo que no me dejan pensar en otra cosa, televisivamente la carrera fue muy buena. Comparemos estas imágenes con una carrera de Fórmula 1 o con la que quiera. Usted elija la carrera de Fórmula 1 que quiera. No estoy a favor de que ahora el mundo es eléctrico. No, estoy diciendo que la carrera de la Fórmula E, vista por televisión, fue realmente buena. Y las imágenes lo están demostrando. Claro, le falta el sonido de los motores. Bueno, a la Fórmula 1 también le falta el sonido de los motores. Y, de hecho, no estamos comparando una categoría con la otra. Lo que sí estoy en desacuerdo con la Fórmula E son estos pianitos mal hechos, mal diseñados y mal puestos, los pilotos tienen que entrar al box y cambiar de auto. No cambian neumáticos, los neumáticos duran estas 35 vueltas de la carrera, pero sí cambian de auto porque lo que no llega son las baterías. Para todo esto tienen solamente 45 segundos. Realmente algo... bueno, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Los autos se quedan sin batería y hay que cambiar de auto para llegar a la final. La Fórmula E va a estar el 10 de enero aquí en Puerto Madero. En Punta del Este se corrió una muy buena carrera. Para mí es una categoría ideal para verla por televisión. La imagen sigue siendo buena. O no. Le falta el sonido de los motores. Por supuesto que le falta el sonido de los motores, pero le va a faltar. Es el mundo que viene, en silencio. La victoria de la Fórmula E por E-Dams. Y ahora tenemos tres ganadores en tres carreras en la FIA Fórmula E. Y Sebastián Buemi tomó el paso del pódium. Red Bull sigue haciendo acciones promocionales y en este caso, Oyer está compitiendo con él. Trae este chico francés que hace este nuevo deporte del parkour, donde los chicos saltan a través de los balcones, suben edificios, como usted lo está viendo ahora. Bueno, la idea era ganarle a Oyer con su auto, campeón del mundo de rally, subiendo todos estos pisos, haciendo por arriba una especie de gymkana y bajando. Las dos cosas, ¿no? Acá se pierde un poquitito de tiempo en desengancharlos. Tenía que ir hasta la otra punta del edificio. Mientras Oyer, una vez que llegue a la parte superior, qué físico tenés que tener para hacer esto, no se puede creer. Digo, Oyer, mientras tanto, tenía que hacer esta especie de gymkana y bajar todos los pisos. ¿Quién gana? A ver, se lo dejo para que usted lo vaya pensando. ¿Gana el auto o gana este francés? Bueno, por el momento parejos, ¿no? En este piso pasa el auto y pasa este chico bajando. No conozco el hombre, si no se lo diría, pero bueno. Ahí está otro empate más en un piso. Otro empate más y acá empieza a hacer una diferencia este joven deportista. Realmente increíble. Ahora hay que ir hasta el estacionamiento y poner la tarjetita. Le ganaron al auto. ¡Bando! 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 El equipo de Dacar, que va a estar corriendo aquí en enero en la República Argentina y también en Chile. Renault presentó nuevamente este equipo con la Duster y Emiliano Espataro. Tienen el compromiso, bueno, compromiso es una manera de decir, ¿no? Pero la idea es llegar entre los diez mejores en este Dakar a nivel mundial. Por otro lado, Villagra con el equipo YPF, que estuvo también entrenándose, están probando. Pero la imagen realmente es muy buena. Y cuando hay buena imagen y cuando hay buen sonido en a todo motor, lo que hacemos es silencio. Escuchamos los motores. ¡Bando! 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 Bueno, como usted lo sabe, a lo largo de más de 19 años hemos recorrido la República Argentina hablando de seguridad. Yo no quiero dejar de agradecerle a la gente de Bridgestone, de Firestone, de la República Argentina, a la gente de Omint y también a la gente de Citroën, el poder hacer este calendario a lo largo de toda la República Argentina como lo hicimos a lo largo de 2014. Pero tal vez yo me estaba debiendo como un desafío más, como un desafío más. Hace muchos años estoy trabajando con la idea de generar la escuela de manejo avanzado de a todo motor. Escuela de manejo avanzado. ¿Qué le estoy diciendo con esto? No es una escuela para que usted venga a aprender a manejar. No le estamos enseñando a manejar. No podemos. La realidad es que sí podemos y es lo que queremos hacer, entrenarlo para que usted maneje mejor, para que esté mejor sentado, para que frene en menor distancia, para que esté más liberado en el auto, que se le vayan todas las cosquillas que por ahí a uno le genera manejar un auto en condiciones límites. Tal cual. Muchísima gente va al concesionario y pide ESP o pide ABS y lo usa al 20% de la capacidad de frenado o al 30%. Y hemos comprobado muchas veces en las escuelas de manejo que hemos hecho que prácticamente, Fernando, un auto conectado y otro desconectado, me refiero a la ABS y el ESP, estás ganando un auto y medio de distancia. Es una enorme. Es una enorme distancia que, bueno, permite salvarte ante un choque. Bueno, hemos trabajado a lo largo de este 2014 para generar ATM Control Drive. La escuela de manejo avanzado de a todo motor. Me da muchísimo orgullo estar presentándoselo ahora en Navidad. Es una especie de regalo de Navidad que le estamos haciendo. Va a empezar a funcionar, si Dios quiere, a partir del 15 de febrero. Así que si ustedes se quieren comunicar con nosotros, a través de www.todomotor.com.ar Excelente. ¿Me salió bien? Muy bien te salió. Qué maravilla. Si no te salía bien, igual. Sí, ya. Hacíamos. De verdad, sí, ya estaba para las vacaciones. Bien, digo, a partir del 15 de febrero, si Dios quiere, aquí en Buenos Aires, vamos a estar haciendo la escuela de manejo avanzado de a todo motor con Citroën. De a todo motor con Citroën. Usted va a poder manejar alguno de los nuevos C4 Lounge con un equipamiento realmente fantástico. Si quiere más información, www.todomotor.com.ar ¿Otra vez me salió bien? Sí. ¿Con qué nos vamos a la pausa? Contame. Bueno, tenemos a dos conductores que decidieron, que son Grosjean y Maldonado, que decidieron agarrar dos Twizzies y andar por un shopping. ¿Por un shopping? Sí, porque así hay que caminar, viste, como son chiquititos. Pintó. La verdad. Mirá por el Unicenter, como dirías, ¿no? Divertido, en serio, divertido para manejarlo. Matinoso, porque el piso del shopping es como... Ahora, esto es una prueba piloto, porque no, viste que no había ningún peatón, nadie, nadie caminando. Mirá vos, si nosotros tuvimos la gente de Renault hace una semana atrás y yo no le pedí un autido de estos. Para ir a andar sobre hielo. Qué divertido para hacer esto, por el amor de Dios. Bueno, por fin Maldonado no abandona, así que no se queda sin auto. Por fin no chocó a nadie más. Qué malo. De verdad, qué mal año ha tenido la Fórmula 1, ¿no? Una sola carrera en su vida lo vio ganador, pero realmente no tuvo tampoco buenos autos, ¿no? Una pausa y ya venimos. Nos trasladamos a 1969 y por aquel año se corría en Alemania las 84 horas de Norurin con los Torino, preparados justamente por el este Berta en Altagracia, en Córdoba, con un montón de pilotos y también con un piloto suplente y con alguien que estaba a la cabeza de todo esto que era nada más y nada menos que Juan Manuel Fanchi. Y para que usted de alguna manera sea testigo de todo eso, le hicimos una nota a los dos pilotos que corrieron en Norurin, está Jorge Cupeiro hablando, está justamente también Carlos Figueras, uno de los pocos periodistas que vivió las 84 horas en Norurin en vivo y en directo. Y hablamos también con Néstor Jesús García Veiga, que fue el único piloto suplente y que no se subió, que lamentablemente no corrió. La historia de Fangio, de lo que era un personaje, la historia de la ferretería. Escúchela por favor. Tata Ecker, que había ido como amigo de Cupeiro y que además hablaba alemán, había que comprar unas herramientas y fuimos en el auto de Fangio. Estaba enloqueció, no quería volverme sin comprar un jueguito de tubos que era para trabajar en los carburadores Weber, que parecía de relojero. Y todos me dijeron, me muestran eso, me muestra eso, me muestra eso, hasta que se llenó el mostrador de cosas. Entonces, el dueño de la ferretería en un momento se hartó, medio haciendo esto, me estuvo empodrido. Le dice al traductor, van a querer algo más, que el señor Fangio a lo mejor lleva otro jueguito de eso, otro juego de herramienta de esas. Y el tipo le dijo, ah, está Fangio acá en Alemania. No, dice, está acá en la puerta del auto. Dice, no, no puedo hacer. Bueno, dice, se lo hago bajar. Mire, si usted me demuestra que en mi casa, en mi ferretería, en mi casa, está Juan Manuel Fangio. Le regalo todas las herramientas que usted quiera. ¿Sabe cuánto tardó Juan en ir al auto o acá al pasaporte? Dos segundos, tres quintos. Volvió con el pasaporte y le dice al trato, mostrale hermanito, mostrale. Y le regaló todo, le regaló todo ahí y le dijo, lo único que le pido es que me mande una foto para poner la vidriera de mi negocio y que usted estuvo acá. Y además llamó a todos los vecinos para que vieran que realmente en su negocio había estado Juan Manuel Fangio. Estábamos todos uniformados, las fotos, si vos las ves, estábamos todos uniformados por su estilo, que Fangio había hecho famosos los pantalones de una tela celeste, muy lindo, los pantalones con bolsillo plaqué y las camisas de su estilo y los corredores de Fórmula 1 estaban locos para que Fangio les consiguiera pantalón y camisa para correr. Como corrían en remera, en pantalón, en cosas, él quería las camisas y los pantalones su estilo y nosotros teníamos, yo lo único que tengo, recuerdo que está guardada ahí en cosas, una de las camisas su estilo de New York. Es ahí cuando dicen que las cosas se hacen en equipo y es cierto, se formó un equipo extraordinario con los mecánicos, los mecánicos se desvivieron, los muchachos, era una cosa que, viste, agotadora y no le aflojaba. Fue una de las bocas carreras que yo vivía así con tanta gente que no existía la envidia, viste, todos jorobábamos con todo, el chino canero ni te cuento, el chino canero los volvía locos a todos. Se hicieron las cosas muy bien como para obtener el resultado que se obtuvo. Es bueno, pero es un grupo lindísimo de gente, ¿no? Bueno, le quiero dar de verdad, quiero contar con ustedes, yo sé que durante muchos años hemos hablado de esto, durante todos los caminos que hemos recorrido por la Argentina, mucha gente nos decía, ¿cuándo vas a hacer la escuela de manejo avanzado? Estamos haciendo la escuela de avanzado, ATM Control Drive, la escuela de manejo avanzado de Atodomotor, la escuela de manejo avanzado de Atodomotor con Citroën, vamos a estar a partir del 15 de febrero en marcha, ya están los autos, ya está todo terminado a partir del 15 de febrero, si ustedes se quieren anotar, lo pueden hacer clara cómo, cómo lo hacen. A través del sitio web, me imagino que es www.atodomotor.com.ar y ahí mismo van a poder anotarse, también nos pueden escribir por consultas a nuestra página web, a nuestra página web no, a nuestra página en Facebook que es Atodomotor TV. Bien, Bernie, contame qué video nos trajiste. Te traje un video que te pone medio tristón, es una reliquia, una reliquia que se va consumiendo y la verdad que me da pena. ¿En serio? Me da pena, pero bueno, dejame invitarte antes a toyotapanamericana.com.ar, sitio en el cual podés cotizar el Toyota que te quieras comprar, podés pedir turno para el Toyota que vos tengas, si ya sos usuario de la marca, o también podés pedir un test drive, no te olvides en toyotapanamericana.com.ar. ¿Y esto se consume, decís? Se consume, es una pena, es una reliquia. A ver. Yo la verdad, al dueño, no sé si quería cobrar el seguro o qué, pero le daría con parte del auto en la cabeza. No, no me digas. Es un Lambo, un Lamborghini Miura. Bueno, estos son los misterios de los motores centrales, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo lo apagás? Oh, tal cual. Porque decís, levanto el capote y le tiro coso, no, no hago nada. Bueno, ahí tenés, motor central. Salí rápido. ¿Te acordás las viejas Kombi Volkswagen que se prendían fuego, creo que en el manual del auto, te decía, a los tantos kilómetros se les va a prender fuego, era una cosa increíble. Es una pena porque es un auto muy lindo. Miura. Con esto nos vamos a la pausa, pobre tipo. ¿Y los bomberos, che? Nada, che. Que acá nos quejamos que llegan tarde, ahí están, mirá. La pausa y ya venimos. Bueno, en realidad yo quiero también agradecerle en estos últimos programas del año a toda la gente que ha trabajado con nosotros, a todo el equipo de A Todo Motor, por supuesto a cada uno de ustedes, ¿no? Más de 89.000 seguidores en el Facebook. Es una cosa maravillosa poder poner una nota y que la lean 20, 30, 40.000 personas en todo el mundo. Es algo fantástico, de verdad, que sucede gracias a ustedes que nos ponen ahí me gusta y que comparten la opinión o no, no importa, es lo de menos, pero lo hacemos con mucho respeto siempre. La semana pasada le preguntamos qué auto era este y ahora vamos a resolver la trilla. Como todas las semanas, jugamos con ustedes por una batería Etna, la mejor batería que se fabrica en la República Argentina. En este caso le preguntamos qué auto es este. Un auto muy simpático, feuchito, pero muy simpático. Es un Toyota 800 Sport. Un auto que también tenía un similar con el Honda 800. Se fabricaban autos de este tamaño y con esa cilindrada, motores que giraban muy rápido allá por las 7.000, 8.000 vueltas. El ganador, el que respondió primero, se llama Sebastián Sangüesa. Es de Cutralco. Es el ganador y te estamos pidiendo, Sebastián, que nos digas qué auto tenés. Escribí, nos danos bien la dirección y decinos qué auto tenés. Así la gente de Etna te hace llegar esta batería a tu casa, a Cutralco. Bueno, ahí tienen una batería Etna, la mejor batería que se fabrica en la República Argentina. Clara, ¿qué le vamos a preguntar ahora para que se puedan ganar esa batería que está ahí? Tiene que decirnos con respecto a la siguiente imagen quién es el piloto y en qué circuito está corriendo. ¿Quién es el piloto y en qué circuito? Exacto. Uy, cómo se van a confundir con él. ¿No? ¿Vos decís que no, Bernie? Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es. Ah, no está grande. ¿Cuál es? Ay, viste un segundo, Bernie. Esto se hace muy poquito. ¿Qué piloto y en qué circuito? Me tenés que decir y hacémelo callar a Bernie por el amor de él. ¿Qué piloto y en qué circuito? Pues ya no le estamos regalando una batería, se la estamos tirando directamente por la ventana. Me encantó volver a escuchar este sonido. ¿Cómo se pasó un poquitito ahí? Pasarela. Epa, epa. Hay que encontrarle el límite, ¿no? Bueno, ahí está la batería Etna. Nos tiene que decir qué piloto y en qué circuito estaba probando ese auto. Obviamente una Ferrari. ¿Sí? Obviamente una Ferrari. Confundo un poco, pero... Señor Destinelli, un placer haber compartido este año con vos y muy feliz Navidad. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias a vos, a Buena Clara, a toda la producción. Un abrazo grande a todos los televidentes. Feliz Navidad. Un abrazo especial para mi familia y para todos los balcarseños. Clara, un cariño de verdad y gracias por acompañarnos este año también. Por favor, el placer es mío. Adhiero a lo de Berni. Feliz Navidad para todos, para la familia también. Y muchísimas gracias por siempre vernos y escribirme por Facebook y Twitter y todos los medios de comunicación. La verdad que es una comunidad, la de Todo Motor, que va creyendo un montón y se lo agradecemos muchísimo de verdad. Bien. Feliz Navidad. No tengo otra cosa que decirle más que Feliz Navidad. Muchísimas gracias en serio por todo lo que hacen por A Todo Motor. Y como regalo de Navidad, que usted sepa que tenemos a partir del año que viene la Escuela de Manejo de A Todo Motor. En esta Escuela de Manejo Avanzado, lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer, mejor dicho, si Dios quiere, es entrenarlos para que ustedes manejen mejor y más seguro. Por favor, comuníquense con nosotros lo antes posible y sean uno de los primeros. Feliz Navidad para todos. La semana que viene nos vemos. La semana que viene seguimos aquí en A Todo Motor, último programa del 2014. Un cariño para todos.